¿Qué onda, plebada? Yo soy Alian Gulo y les quiero dar la bienvenida a la tercera temporada de mi podcast. Desde el Valle de Cochela les traigo historias de emprendedores reales y sueños concretados aquí en el sur de California. Acompáñame en este viaje inspirador. ¡Bye! Únete a Alian Gulo y explora una propuesta diferente en el Valle de Cochela. No te pierdas esta aventura solo en aleangulo.com ¡Suscríbete al canal!